Bueno, ok, vamos a ver las solicitudes, ¿bien? Las tengo acá, a ver, vamos a arrancar con este ¿Cuánto falta? Hola, Whatsapp de seguidores XD, carregamos adelante el directo Este estoy seguro que vino de YouTube, este vino de YouTube, ¿por qué? Porque si me pidió Whatsapp de seguidores de la nada, es porque vio que el resto lo estaba pidiendo y lo pidió Y lo pidió él también, o le pintó de la nada Yo creo que se lo merece el desmanero, no es tan grave, no es tan grave, se lo vamos a sacar Ok, vamos con este, ZZZZ, ah Amigo, tiene 5 mensajes sin Boker Ah, TikTok cringe, ZZZZ, ZZZ, ZZZZ, debería volver, porque soy un idiota, rechazar, listo A ver este, no, se hizo pelota, jaja, ya Vivía Chao Cabrera ahí, ahí vivía Chao Cabrera, Chao Cabrera vivía ahí ¿Sabías que ahí vivía Chao Cabrera? Acá re, re molesto Wow, 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 z más z más z, igual, z, z, z Porfa, desvaneame, no le estaba diciendo el stream, le estaba diciendo el video que estaba viendo Quiero volver a estar en el chat y no lo vuelvo a hacer más Ok, vamos a analizarlo un poco a este Hola, Holanda, hola, hola, hola Ah, ah, ah Hola Andovich, hola, ah, mira Te odio, carré Corazón, 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 agrandalo Jajaja, sprint, duende Pablo ¿Por qué tan de la nada? Ah, se lo voy a sacar, se lo voy a sacar Ok, no lo vuelvas a hacer, ¿vale? Pues que si no te gusta El vídeo que estoy mirando Pues vete a tomar por culo A otro canal, por ejemplo Al de Pimpeano No sé por qué, por nada en específico Pintó mandarlo al de Pimpe Uh, a ver este, a ver este ojo Te resubiste al pony, carré La otra vez que te quise saludar Me dijiste que era un enfermo Solo por estar emocionado de verte Y me pegaste con sprint patadas en el suelo Quedé como varias fisuras en la costilla Y ni una foto conseguí Rip, carré Eran resensibles, bañaban por eso Se lo voy a quitar, se lo voy a quitar No fue tan grave, estaba haciendo un chiste, nada más Hola, ¿qué tal? Envió este mensaje para disculparme por lo que hice Solo quería ayudar a mi amigo Pero me doy cuenta que esta no es la manera Lamento mucho los inconvenientes que cometí Me gustaría disculpar especialmente a carrera ¿Cómo? ¿Él me quiere disculpar a mí? No, al revés Porque era su stream y lo interrumpí Me comprometo a no volver a hacer Espero que me puedan quitar el veto Y deseo que tengan una feliz navidad todos Los quiero Ah Más lindo Teclado F Carrera, carrera, carrera Virgo ¿Qué hacen, man? Dios Perdón Bueno, a este se lo vamos a sacar Se lo vamos a sacar Ok, a ver este Z, 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 Z Perdón, porfa Se hacen el van Creo que no te voy a zazar el van Disculpame Se hacen el van Chao Hola YouTube Au, regadora ¿Cómo adelanta el stream? Ya Hola Modso Carre Yo puse ese comentario jodiendo Lo cual me arrepiente Y no sabía que era bañable Además veo todos los videos Barra stream de Carre Pero no comento mucho Gracias Bueno, a este se lo vamos a quitar Se lo vamos a quitar Que no se repita, eh Ojo A ver este Este es pa' mí Emotes, emotes, emotes Ok Emotes, emotes Twitch, barra, tegref No, nada ¿Eh? ¿Qué? No, nada Rechazar A ver este que puso El cloro Cagón, cagón La foto Carre, no Yo quería Carre, ¿me podés seguir en IG? Sáquenme el van Porfa No Ok A ver este Baneame Porque no tengo ganas de ver a los virgos del chat Gracias Te lo agradezco mucho, Rodri ¿Qué? Rechazar A ver este Juega Doom Eternal, Carre Carre Z, 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 z Bueno, acá tenemos un sujeto Que claramente no jugué lo que él quiso Y se enojó Porque si no juego lo que él quiere Le aburre el stream Es, simplemente es así Perdón por poner z, 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 z Tenía curiosidad Perdón por hacerlo A ver, le voy a poner La curiosidad Mató al gato Y abajo le voy a poner La curiosidad Me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Rechazar A ver este Ah, este se cansó de spamear el Twitch del mejor amigo Se cansó, literalmente se cansó Lo siento amigo Prometo no volver a hacerlo Estoy arrepentido Por favor Encima se llama El cero viewer Se llama Rechazado por bobina Rechazadito por bobina stress Ok, a ver este Man, ¿por qué te ríes como Coscu? Carrera, ¿por qué bardeas a Rakis? Carrera, ¿qué bardeas a Rakis, forro? ¿Por qué bardeas a Rakis, forro? ¿Cuándo bardeas a Rakis? Pido perdón por mis actitudes Vi un clip de Carrera burlándose de Rakis Pareciera ser que el video estaba completamente fuera de contexto Me compromete en no comportarme más como un pelotudo Porque abrazarse en un clip sin contexto Y después bardear a alguien Es de pete Bueno Yo le voy a dar una oportunidad Aceptó su error Creció, maduró Eso es lo que me importa a mí en la gente Le voy a poner Bien analizado Espero no se repita Posdata Rakis, gordo, pu... Hola, Carre Cerrá el orto No opinés No sabés de fútbol O sea, ¿entendés que el chabón entró? Me saludó tan buena onda O sea, me puso 2A y 2E O sea, me saludó muy buena onda, ¿entendés? Hola, Carre Cerrá el orto No opinés de fútbol No sabés ¿Te pegan en tu casa o qué? Le puso Ludmi Hola, no entiendo por qué me bañaron En el directo de Carrera dijo eso Y yo solo lo repetí y me bañaron Ah, ok Quizás lo dijo jodiendo porque yo mismo lo dije Ok, se lo vamos a perdonar ¿Que no sé de fútbol? Ja Messi juega en Argentina Y en el Barcelona No sabía nada Minomo, minomo Wally Minomo, minomo, minomo Dejá de tocar la cámara Pedazo de daltónico Achay Menos 13 como las que me gustan, Carre Carre, ¿cómo andás? Escúchame Vas a explicarte por qué No sé quién es tu mod Pero se ve que no conoce ni el humor Ni el sarcasmo Básicamente puse el coso de menos 13 Como un chiste de humor negro ¿Escuchaste mod? ¡Humor negro! Y me bañaron del chat Ojalá me lo saquen Mods pu... Ah, y coso Carre, te amo Rechazar Te rechazo, pero en joda O sea ¡Humor negro! A ver Y bailamos sin culpa Apaga la luz Apago Apaga la luz Sí, ahí está Tin Cuboso, A Pitulín Miremos Peppa Pig mejor Ay, ¿qué? Tengo miedo No, banearme Hola, Carre, te amo ¿Me desbañas, porfa? Mmm Quitar veto Mmm Está bien, sí Analizando la situación Decido desbanearte Pero atenta No vuelvas a pedir ban De lo contrario No tendrás una segunda oportunidad ¿Sabes? Listo Nace Piola Piola Eh, carrera ¿Por qué no me chupas las bolas? Carrera, chupame las bolas Perdón, es que soy nuevo en esto de Twitch Y extraño el chat Oh, te perdono Pero las bolas No hay trato Pero con respecto a las bolas No hay trato Ahí está Sacanme el ban Síganme en IGE Sacanme el ban No sean giles Nunca más digo que me sigan en IGE Seguime en IGE Instagram.com Barra BofeGP Rechazar Ok Bully Después juega bully Bajala, bajala Porque me voy Joda Te queda re peor el nombre carrera Re virgen, nefasto Perdón, no me había dado cuenta De lo que decía Aparte, es que Lo decía en broma Se lo voy a sacar Se lo voy a sacar Que no se repita, eh Se lo voy a sacar de lástima Porque estoy de buen humor A ver Hola, carre, pa Hola, pa Hola, sa Hola, crap game Y spameo dos Shrek Ey, me bañaron por poner un Shrek No creo que sea motivo de ban Pero perdón Lo vi en el chat Lo copié y lo pegué Nunca más carre Espero que me desbanees Ok, se lo voy a Se lo voy a quitar Y le voy a copiar esto Y le voy a poner Shrek Chupa al ágil ¿Alguien me banea? Uh, amigo Pensé que eran solo por 15 minutos Te amo Ay, ay Ay, wakasa xxx Ay, ay, ay Mi negro Lamentablemente Era permanente El ban Espero que De ahora en adelante Pienses En las consecuencias Que traen tus actos La rey vivía Ok, a ver este Carre, sos un pelotudo Había insultado a Dios Porfa, desbanerme Ok, ok Este serás ingenio Vale, tío, vale Disculpado Está bien, está bien Claro, este sujeto Dudaba mucho, ¿no? Al parecer Vanen, men Era mentira XD Porfa Sáquenme en el veto Si quieren vigilen, men Pero yo no voy a hacer nada malo Gracias desde ya Ok, lo vamos a perdonar Porque Habla con N al final de las palabras Perdonado Ok Z, 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 z Hola, porfa, sáquenme el veto Mi perrito agarró la PC Y lo puse Jajaja Qué tarado, boludo Es una buena excusa Tu perro Vuelve a decir Que mi stream Es aburrido Y busco tu casa Y le revoleo Un bife Al patio Con cianuro Lo reenvenenaba Nos peleamos Guau, guau, guau Ñam No, 15 Si, wii Jaja, z, z, z No sé por qué me bañaron Solo puse z, z, z Porque la música que puso carrera Me hacía dormir Creo que había cometido un error O apretaron mal Nunca insulté a nadie Por favor Si me pueden sacar el van Se los agradecería Por fin Muchas gracias Te lo vamos a sacar Y lo vamos a poner La música No es para dormir La música Es una caricia Al alma Y al corazón De las personas Espero que nunca Vuelvas a ofender Algo tan lindo Como The music Me enviar Que se aguanten Yo reciente conocí Y una minita Dale pa Si, 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 si Si, 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 si Dale Lo siento No sé de qué fui baneado Creo que solo escribí Demasiados mensajes a la vez Y les agradecería Si me desbanean Muchas gracias Ok, lo perdonamos Vamos con otro Que no Ja, ja, ja Llora, boludito Son shaders, boludito Mirando comedia, bebé A, e, i, o, u Los mods son full tibios o no Pa Tu vieja es una tibia Amigo, dale No dije nada malo No me baneen Por una pelotudez Cuando banco acá reciben Pero lo amo demasiado Si me desbanean Messi gana la del 2022 Ay Rechazadito por Mufa Perfecto Chao, chao Despídense, chao Despídense de YouTube Chao Un saludo Nunca hago otro Se dieron cuenta que nunca hago otro Chao Si quieren que hagamos la segunda parte De anulaciones de Beto Denle like Suscríbanse Síganme en Twitter Arroba Rodri Carrera Que quiero tuitear cosas Y que la gente Me responda Cosas Y síganme en Instagram También Arroba Rodri Carrera Y síganme en YouTube Carrerita Carre Y Carrera Chao Un beso Chao Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Tabotó su mogalipo